Unas 146 piezas cuidadosamente seleccionadas de una de las colecciones de antigüedades más importantes del mundo preceden en Santiago de Chile la inminente visita apostólica del Papa Francisco a ese país sudamericano. El subsuelo del Palacio de la Moneda, sede de la presidencia chilena que será visitado por Francisco el próximo martes 16 de enero, acoge la exposición El mito de Roma, un recorrido por la cultura y la tradición del imperio que plasmó al mundo. Entre las obras expuestas destacan preciosos vasos sáticos, algunos retratos como el de César, de los emperadores Augusto, Triano y Adriano, además de la parte terminal del obelisco de Domicionano, que actualmente se encuentra ubicado en la Piazza Navona. La exhibición, una idea de la presidenta Michelle Bachelet durante su visita al Vaticano de junio de 2015, permanecerá abierta hasta el 11 de marzo de 2018. El Papa Francisco recorrerá ese país sudamericano del 15 al 18 de enero. Notimex.